Estamos hablando de Black, hemos hablado de Unai, estamos hablando de porteros y no hemos dicho que hoy a las doce y media en la esplanada de San Mames, el topo, junto con el presidente del Atlético y con el alcalde de Bilbao, ha inaugurado su estatua, que esto pocos lo pueden decir, en vida. Ahora, ¿y qué queréis que os diga? Verle cómo le ha rodeado todos los que ahora mismo están participando en ese partido de Legends, cómo le ha rodeado la afición, ese volver a escuchar en Bilbao el chopo, el chopo, el Iribar, el Iribar, el Iribar es cojonudo, a mí se me pone... Como Iribar no, como Iribar no, ninguno. Es que Iribar es como el Haitite de todos, yo creo. Iribar está fuera de... Eduardo, durante el certamen de cine que organiza la Fundación Atleti, por cierto, enhorabuena para Galdarguera y para todo su equipo de fundación, el chopo fue el único que no faltó ni un día.